Este video es auspiciado por AutoTraders. AutoTraders Perú es un emprendimiento de jóvenes aficionados a los automóviles que desde chicos han estado involucrados en el mundo de los autos, quienes estarán felices de asesorarlos para asegurarse de que realicen una compra a un precio competitivo y de un auto en muy buenas condiciones. AutoTraders no solo destaca por su especial selección de autos, sino también por el trato personalizado y atento que tienen con los clientes e interesados. Visita AutoTraders en su página web y en sus redes sociales y encuentra el auto que estás buscando en los links de la descripción. La segunda generación del BMW Serie 3 denominada E30 se ha convertido en una de las más buscadas y deseadas por los entusiastas debido a la experiencia de manejo que entrega. Una experiencia de manejo bastante análoga que se ha ido perdiendo en los autos modernos y el día de hoy tenemos este raro ejemplar un 320 Touring con un motor de 325 de E30 y vamos a ver qué tal se maneja. Esta generación del Serie 3 empezó su producción en el año 1982 como sucesor del E21 con uno de los diseños más originales de BMW que hasta el día de hoy se puede reconocer a kilómetros de distancia y que poco a poco despierta el interés de aquellas personas que buscan mucha diversión detrás del volante. Acompáñenme a descubrir cómo se comporta este poco común E30 Touring. El manejo señoras y señores es bastante interesante. Hoy en día estamos acostumbrados a manejar autos modernos que son mucho más amigables por ejemplo para el uso diario, para sentarse y manejar todos los días y cuando te sientas en esto es una cosa completamente distinta. Es como comparar el día y la noche fuera de que el dueño de esta Station Wagon E30 Touring haya configurado todo de una forma más deportiva. Tiene suspensión, neumáticos con perfil bajo. De por sí los autos de esta época tienen esa característica que llama la atención de las personas que aprecian bastante un manejo más análogo, un manejo más puro. Para hablarles un poco de la historia de este E30 Touring, el dueño básicamente estaba buscando un vehículo con el cual movilizarse a diario pero que también sea bonito, sea interesante, sea raro, pero también necesitaba algo para llevar cosas. Entonces vio este vehículo, se lo compró a una persona que se dedicaba a comprar y vender autos, lo compró, empezó a restaurarlo, ha hecho un excelente trabajo déjenme decirles. Tiene un look único, este auto se ve muy particular, de por sí el E30 tiene un diseño bastante característico, muy reconocible y esta versión es bastante rara sobre todo aquí en Perú y a encontrarse con un ejemplar en estas condiciones tan bien cuidado Con estos detalles deportivos, el volante, los asientos abutacados que también son deportivos, la configuración de la suspensión, todo hace que, les vuelvo a repetir, el manejo sea muy pero muy interesante. De hecho sí, no les voy a mentir, no es un auto como para movilizarse todos los días, de hecho es bastante incómodo. La suspensión, como pueden ver, copia absolutamente todo, la insonorización no es tan buena, se escucha bastante el sonido del motor y eso a diario puede que no sea bastante cómodo. La dirección, ¿saben cómo siento? Es como si estuviese manejando un kart, una dirección bien precisa, bien mecánica, que copia absolutamente todo, responde súper súper bien. Sí es rígida, un poco rígida sobre todo para estacionarnos. El tacto del pedal del freno es muy bueno, es un auto que no pesa mucho, está pesando alrededor de 1200 kilos y la verdad que los frenos están bastante bien, tacto del pedal, bien preciso, no tenemos ninguna asistencia por supuesto, pero igualmente me gusta cómo responden estos frenos. La suspensión puede ser configurada en dureza, en este caso, como pueden ver en la misma cámara, cuenta con una suspensión actual bien rígida, que copia absolutamente todo, de hecho sí, pero es como que el manejo es bastante deportivo, la configuración que tiene es bastante deportiva. No sé si me gustaría tener un vehículo con esta configuración para el uso diario, conozco un par de personas que sí, tranquilamente vivirían con esto, pero la configuración que tiene definitivamente está 100% orientada hacia la deportividad. El chasis se le siente tan comunicativo, miren esto, copia absolutamente todo lo que está pasando en el piso, prácticamente no se inclina para nada, de hecho no la he podido exigir tanto, pero se siente un auto que está preparado para andar bastante fuerte. Y como les dije al principio, esto en teoría es un 320, pero cuenta con un motor del 325, que vendría a ser un 2.5 naturalmente aspirado, con 6 cilindros que genera aproximadamente 170 caballos de fuerza y 226 Nm de torque a partir de las 4.000 revoluciones por minuto. Es un motor que abajo no se siente tan poderoso, no se siente como si empujara bastante bien, al contrario, se le siente bastante flojo. Hay que estar en un cambio bastante bajo para que empuje mejor, pero lo mejor definitivamente está en la zona alta del cuenta vueltas. Cuando empezamos a llegar a las 3.000 revoluciones por minuto, empieza a empujar mucho mejor y más aún cuando llega a las 4.000 revoluciones por minuto. Además, el sonido del motor es muy, pero muy interesante. Tiene una línea de escape, de hecho, el dueño ha revisado por completo este motor y está impecable, funciona muy bien. No se siente que pierda potencia en ningún momento, se siente bastante parejo. Es riquísimo, riquísimo manejar un vehículo que te entregue esta experiencia de manejo. La caja es mecánica de cinco velocidades, una caja dura con los cambios duros, cortos, pero cuesta meter cada cambio. Se siente completamente mecánico, sientes absolutamente todo, incluso cuando haces el cambio te imaginas cómo los engranajes van entrando. Es un auto bastante divertido de manejar y sin realmente ser muy potente. La verdad no se trata de qué tan rápido es, sino cómo te lleva a esa velocidad. Sí, con un motor esturbo de baja cilindrada vas a tener mayor velocidad, vas a tener mejor empuje, vas a tener muchas cosas, pero la experiencia de manejo, no, esto es... Escuchen el motor. ¡Qué maravilla cómo suena! Y cómo anda, se siente bastante estable, de hecho, rígida la suspensión, pero... ¡Qué maravilla! ¡Qué motor! Motor suave que va sonando distinto dependiendo de las revoluciones en las que estemos. Y te permite, en primer lugar, si quieres andar tranquilo, ir tranquilo siempre y cuando mantengas las revoluciones entre las 2.000 y 3.000 revoluciones por minuto. Va a estar bastante bien. Se va a sentir un poquito flojo, como les dije, pero gracias a la ligereza va a estar fluido. Pero cuando llegamos a las 4.000 revoluciones por minuto, ahí está lo mejor. Ahora, estando en el tráfico, ya la cosa cambia un poco porque el pedal del embrague es un poco duro, un poco largo, entonces hay que acostumbrarse. Una vez que te acostumbras, no hay problema, pero estar embragando y desembragando a cada rato, puede que no sea lo más cómodo. La caja, escuchen, esta primera, segunda, tampoco es tan cómoda. Pero definitivamente ahora que ya he podido probar uno, entiendo por qué es tan buscado, porque entrega esas sensaciones, esa experiencia de manejo que muchos buscan y que es muy raro encontrar hoy en día en un auto. Así que amigos de Inside Autos, sin nada más que decir, no me queda de otra que agradecerle a nuestros amigos de AutoTraders, como también a nuestros amigos de Cars & Coffee. Les dejo el link en la descripción de sus redes sociales y también de la página web de AutoTraders. Si les gustó el video, no se olviden de darle click al pulgar hacia arriba o dejar un me gusta. Tampoco se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos, activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo un video nuevo. ¡Hasta la próxima!